Los trabajadores de salud exigen aumento de salario y estabilidad laboral. Unos 600 empleados del área de salud exigieron al Estado de Guatemala equiparar los salarios y que les brinden estabilidad laboral en sus contrataciones. Quien te procura la salud y te salva la vida tiene sueldo de miseria, 3.700 quetzales. Decía la manta que portaba a uno de los participantes en la manifestación que salió desde el Paraninfo Universitario y recorrió varias calles del Centro Histórico hasta llegar a Casa Presidencial. Cinco representantes de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios fueron recibidos por el ministro de Salud Carlos Soto y el mandatario Jimmy Morales acompañado del vicepresidente Jafet Cabrera. El doctor Zagreb Sea, presidente de la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt, informó que durante la reunión abordaron tres puntos importantes, la dignificación salarial, la estabilidad laboral debido a que los renglones 182 son temporales y la aprobación de la iniciativa de ley de la carrera administrativa del profesional que labora en el Ministerio de Salud. Desde 1984 los médicos no reciben aumentos, según el jefe de cirugía pediátrica del Roosevelt, Arnoldo López. Mientras que los médicos realizan demandas salariales, estos son los sueldos que algunos de los excompañeros de trabajo del programa Moralejas del presidente Jimmy Morales devengan mensualmente. Gerson Elizondo, grabador de video en el Ministerio de Cultura con 45.000 quetzales mensuales. Otmar Sánchez, diputado del Parlacén por FCN Nación de vengando 31.488 quetzales mensuales. Flor de María Chajón, actriz de Moralejas, ahora diputada de FCN Nación con 29.150 quetzales. Juan Orozco, actor de Moralejas, diputado de FCN Nación con 29.150 quetzales mensuales. Harold Encalada, colaborador de Moralejas, empleado de ferrocarriles de Guatemala con 14.000 quetzales mensuales.